muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y vamos a hablar de cosas geniales fijaros que decía arturo pérez reverte sócrates y séneca se suicidaron por inteligencia y la europa que ellos iluminaron se suicida por estupidez tremendo y eso es de arturo pérez reverte de flipar muy buena frase lo que sí decía nietzsche la pasión no sabe esperar y lo trágico de los hombres estriba frecuentemente precisamente en no saber esperar y más en los que somos latinos que somos más apasionados que tenemos ese juego hay hay que tener paciencia cultivar la paciencia porque al final todo llega y no solamente eso vamos a hablar hoy sino de la madre del cordero no hemos dicho que íbamos a destripar ese punto la pregunta del millón bitcoin es liquidez tener bitcoin es liquidez bitcoin realmente es un activo de alto riesgo vamos a verlo vamos a verlo con datos reales cantando de verdad no lo que nos cuentan porque lo que nos cuentan bueno pues ya lo sabemos y lo mejor yo siempre digo no las noticias nos mienten pero la gráfica no por eso por eso que a mí me gusta la gráfica las noticias pues oye de cada uno se las puede tomar de una manera luego los higadillos te hacen así te quedas en todo lo que el cable y vale la pena hombre si no depende pero hay que estar informados no evidentemente de qué pasa con el mundo pero Hay veces que es para matar a alguien. Pero bueno, como no es lo que buscamos, me hacía gracia que alguien decía, cago en todo, he perdido la subida alucinante. Le digo, ¿pero has terminado con beneficios? Sí, entonces, bueno, bien, felicidades, enhorabuena. Hay mucha gente que hoy está recuperando posiciones. Genial, recuperarlas, recuperarlas. Entonces, ojo, ¿vale? Porque esto evidentemente es un punch, un pump, un como lo queráis llamar. Estamos teniendo un muy buen movimiento. Pero se va a mantener en el tiempo. Hay ciertos puntos que debemos de pasar otra vez. Si no los pasamos, seguimos estando en las mismas. No nos engañemos, esto es importante. Pero tiene buena pinta, ¿vale? Esto partiendo de esa base. Y eso que la dominancia de Bitcoin ha subido un huevo. O dos. Por ahí anda. Bien, vamos a ver, primero, Bitcoin. Si es, sobre todo, el alto riesgo que nos dicen que tiene. Y luego, el tema de liquidez o no. Porque yo creo, personalmente, yo sí creo que es liquidez. ¿Vale? Yo sí lo creo. Vosotros me lo ponéis en comentarios. Oye, pues yo, mira, yo creo que Bitcoin no es liquidez. Simplemente es un bien en el cual yo puedo invertir. Pero liquidez lo que se dice, liquidez no. O simplemente refugio. Sabemos que ahora mismo, a día de hoy, no lo es. Pero puede serlo, puede llegar a serlo. Puede llegar a convertirse en eso. En un futuro, creemos. Pero bueno, vamos a ver si es una buena opción en todo esto. Comenzamos. 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 Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder un montón de cosas. Y decían, a ver, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Esto es Amazon? ¿Qué no? ¿Ya no vas a hacer la comparativa con Amazon? No, bueno, sí, pero con algo mejor, con algo bastante, bastante mejor que Amazon, ¿vale? Pero en primer lugar, hay que ver, ¿no? Porque dicen que Bitcoin es muy malo, porque en la gran caída, en esta gran depresión, en lo que fue su primera burbuja, ¿vale? Cuando cayó, cayó un 84%. Bueno, en la segunda, cayó un 53%. Esta no la contamos, evidentemente, esto es un accidente que puede tener cualquiera, pero bueno, podemos contarlo. ¿Cuánto caímos? Un 63%. Y ahora, y ahora, hemos estado, hemos llegado a caer, bueno, yo creo que la más grande está caída, vamos a contar, la más grande para, oye, para ser, y fue un 55%, ¿vale? Bueno, pues, contando esto, pues, una, dos, tres, hasta cuatro, bueno. ¿Qué pasó con Amazon? Es una opción que nadie quiere en el mundo. Pues, su primera caída fue de un 95%. ¡Jesús! Bueno, no está mal, ¿eh? Está una buena caída, una menuda leche. La segunda fue de un 58%. ¿Os van sonando los números? Bien. La tercera fue de un sonadísimo 65%. ¿Os suenan, no, los números? ¿Vale? Y a partir de ahí, desde la última caída, bueno, desde la última caída no, venga, desde la recuperación de la última caída, en este momento estamos con un 3.890%. ¿Vale? No está mal, ¿eh? No está mal, está mal. Estos son semanas, las barras, no está nada mal. Bien. Bitcoin, bueno, ya sabemos lo que cayó y lo que no cayó, pero, ¡qué pasada! ¡Qué pasada! Fijaros, esto es el oro. Esto es el oro. Arriba, abajo tenemos Bitcoin. ¿Os suena de algo? Esta subida, con esta caída, esta subida, con toda esta caída. Vamos, de hecho lo tenemos debajo. Toda esta subida, con esta caída, subida, caída. ¡Qué curioso! 1980. ¿Vale? Es decir, la historia se repite. Hemos visto con Amazon, que es posterior, ¿vale? Es 20 años después. 1980, 20 años antes. Bitcoin, 2018, 20 años después, ¿vale? O sea, tenemos más o menos un rango de 20 años entre uno y otro. Y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el oro? Pues, fijaros, que el oro se metió un castañazo. Vamos a medirlo desde aquí, porque si no, no me lleva con los numeritos ahí arriba. Se metió un primer castañazo aquí, del 49%, pero el castañazo máximo llegó al 66. El oro. Y diréis, no, no, claro, eso es porque como el patrón oro, cuando tú naciste, cuando yo nací en el 71, ¿vale? Lo cortó Nixon, el Nixon Gate, fue el oro Gate o el Geta Gate, ¿vale? Fue el Geta Gate porque, bueno, dijeron, a partir de aquí ya no vale lo demás, vale lo que yo diga. Pero menuda castañazo se metió en el oro, pues no, no fue por eso, porque fijaros que estamos todavía a estos 76, ni siquiera hemos llegado. Y todo esto hasta el año 80, no, 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 no fue por eso, ¿vale? Si vamos antes, fijaros cómo en el 71 todavía subió, 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 subió y no paró de subir hasta el 80. O sea, se tiró una década subiendo el oro. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Vamos a ponerlo en logaritmico para verlo un poquito más allá. Tremendo, ¿eh? Fijaros que más o menos desde el 67, que pegó esta subida aquí. Vamos a verlo. Pero veis que aquí mucha falta de liquidez, como está aquí flotando, son datos ya más, pero bueno, da igual, nos ponemos en el 70 y a partir de ahí no para de subir hasta el 80. Diez años subiendo. Bueno, aquí tuvo una pequeña recorte, pero vamos, que como que me lo... Pero parece, fijaros, el primer cripto invierno de Bitcoin también. Si lo ponemos así un poquito más así, pues parece este cripto invierno de Bitcoin aquí. ¿Cuánto bajó aquí? Por curiosidad, vale, pues yo digo, ahí se ve la gráfica que se parece que es poco, pero fue un... Un casi un 50%, o sea, tremendo, ¿eh? Tremendo. Entonces, primer cripto invierno, primer cripto invierno, segundo cripto invierno, segundo cripto invierno. ¿Pasó hubo el oro un tercer cripto invierno? Ah, ¿y esto qué es? Ah, ¿y esto qué es? Dios mío, ¿cuánto cayó aquí? Jesús, a ver, que no lo veo. Ah, ahí. Un 40%, increíble. Y bueno, y desde aquí ya nos cuento, o sea, desde el 88 hasta el 2000 cayó un 50%, increíble. O sea, que cae, claro que cae, claro que cae. Desde el 2000, ¿qué ha pasado? Bueno, esto ahora os explico qué es. Esto les voy a explicar qué es. Oye, pues lleva desde el 2000, ¿verdad? 2000, 2001, que no ha parado de subir otra década. Bueno, un poquito más, más de una década, ¿vale? Ha estado subiendo. Increíble. Y aquí ha bajado. Ah, ¿cuánto ha bajado esta vez? Es importante, ¿vale? Verlo esto. Por algo que os voy a explicar ahora. Un 44%. ¡Ostras! Evidentemente, evidentemente, esto es un plazo mayor de tiempo. Pero sin embargo, si nos vamos a la parte donde estábamos, ¿vale? Quiero que veáis algo muy claro. ¿Veis que Bitcoin, desde el 18, se tiró el 18 bajando, parte del 19, ¿vale? Hay un año y medio. Ahí, chungo, ¿vale? Pero es que el oro se tiró, esto es el 82, digamos, hasta... Vamos a darlo por válido, ¿vale? Hasta junio del 82. O sea, dos años y medio bajando. ¿Vale? En un mercado bajista. Luego recuperó un poquito, como le pasó aquí a Bitcoin. Recuperó un poquito y volvió a caer. Y volvió a caer. Hasta que ya, bueno, pues volvió a subir. Entonces, cuidado, que las temporalidades... Claro, en el año 80 las cosas iban más despacio. Igual que ahora va mucho más deprisa. No tiene nada que ver. Entonces, me cuadra, me cuadra. En ese aspecto me cuadra bastante. ¿Vale? ¿En qué punto estamos ahora del oro? ¿Y por qué tengo yo esto marcado aquí? En marzo del 2003. Pues porque en marzo del 2003 se aprobó... Alguien tuvo la idea de sacar un ETF, un fondo cotizado del oro. ¿Qué significa un ETF? Significa que esa casa, esa firma, tiene que tener ese oro y sacar, digamos, acciones. ¿Vale? Participaciones dentro de ese fondo. Entonces, la gente compra participaciones sin tener que comprar el oro. Cosa que estaba muy bien. ¿Y qué hizo el ETF? ¡Bum! Disparar el oro. Disparó el oro tal que... 11 años. Sin parar de subir un 497%. El oro. Cuidado. El oro. Tela. Imaginaros esto en Bitcoin. Y es por eso que tanto se habla del jodido ETF. A ver si lo aprueban. Porque se aprueban un ETF de oro físico, no un ETF de futuros que es lo que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Un ETF de oro físico. Esto puede ser tremendo. Tremendo. Bien. Vamos a ver en qué situación está el oro ahora. Ahora vamos con Bitcoin. Porque era algo importante que había que contar. Vamos a ponernos en una sola pantalla para que no nos volvamos locos. Creo que la mayoría sabéis o por lo menos conocéis la figura de la taza. Y cada vez que un valor hace esa figura, tiene una proyección. ¿Vale? El oro está haciendo esa figura. ¿Vale? El oro está haciendo una taza. Y ahora está completando el asa. ¿Vale? Cuando termine de completar la figura. ¿Vale? Que será dentro de no demasiado tiempo. Meterá un pepinazo. Meterá un pepinazo tal que. Tal que. Pues vamos a hacerlo de la forma más menos lesiva, por así decirlo. ¿Vale? Que nos debe llevar a la zona de prácticamente los 3.000 dólares. ¿Vale? Estamos. En 1900. ¿Eso qué significa? Un 50%. Claro. La taza se ha hecho entre el 2012. Y el 2020. En 8 años. Todavía hay que terminar de construir el asa. ¿Vale? Pero el asa pues lleva un par de añitos. No llega a dos años. Pero bueno. Se cumplirán dos años posiblemente. ¿Qué quiere decir esto? Que. La subida del 50%. Pues va a llevar su tiempo. También. Depende de cómo se. Muevan los acontecimientos. ¿Vale? Vamos a ver cómo se desarrollan. Pero es en lo que estamos. Y es una figura súper alcista. No alcista. Es una figura. Súper alcista. Todo indica. Que el oro va a meter un pepinazo importante. Entonces. Pero dices. Joder. Un 50%. Pero eso es que se lo gano yo. Una altcoin en dos días. Ya. Pero esto se trata de diversificar. Una altcoin mañana puede desaparecer. El oro no va a desaparecer mañana. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que meteros en la olla. De una vez. Entonces. ¿Vale? Me parece bien. Invierte una parte. Si quieres una altcoin. Invierte una parte en Bitcoin. Invierte una parte en oro. Copón. Y más tal y como están las cosas. Se me ocurre. Yo son ideas que lanzo al aire. ¿Vale? Evidentemente. Ninguna. Es. Es. Un consejo de inversión. Cada uno que haga lo que le salga del mino. Pero. La cosa tiene bastante pinta. Buena pinta. Ahora bien. Ya hemos visto que Bitcoin es un activo de tanto riesgo como cualquier otro de los que han salido. Inclusive el oro. ¿Vale? Que en un momento daba caído alguno más. Amazon cayó bastante más en la crisis de las punto com. Y en la crisis de las kiptos. De momento. La que conocemos. Que fue terrible. ¿Vale? Se nos pusieron aquí. Si que se lo hay. Si que nos pusieron aquí. Eh. Y esa la hemos pasado. Esta segunda la hemos pasado con nota. Vamos a ver que pase en la tercera. Es importante. ¿No? Pero. Vemos visto. Como. Tanto en el oro. Como. En el propio Amazon. Eh. Los tortazos cada vez eran más pequeños. ¿Vale? Es decir. Lo que nosotros llamamos esos kipto inviernos. Cada vez han ido siendo más suaves. Y ha habido mayor adopción de ese valor. Por parte de todo el mundo. Hasta que por ejemplo en el oro. Ya llegó el ETF. Y boom. Por eso el ETF de Bitcoin es tan interesante. ¿Vale? Este concepto es muy importante tenerlo. Tenerlo claro. Ahora bien. ¿Bitcoin es liquidez? ¿Tú qué piensas? ¿Vale? Me interesa. De verdad que me interesa mucho la opinión de la. De la comunidad en general. Yo sí creo que es liquidez. ¿Vale? Yo sí creo que es liquidez. ¿Por qué? Pues mirad. Como la adopción que todavía es mínima. Es muy pequeñita la adopción de Bitcoin. Como sin embargo los camioneros de Canadá les ha servido de dinero. Como ahora en Ucrania está sirviendo de dinero. Como en muchos países latinoamericanos. Con una inflación tan alta. Como la que nosotros hemos dado ya este año. Este mes. 7,4% de inflación. Un 1,3% de inflación mensual. Una auténtica burrada. Nunca habíamos tenido una inflación así. Para que luego vengan a contarnos historias. En fin. No me voy a calentar por ahí. Pero bueno. Vamos a lo importante. Entonces. Claro que. Claro que es liquidez. Pero no solo por eso. Es liquidez. Porque si yo quiero tradear. Contra altcoins. Contra el Bitcoin. Como el vídeo que os hice el otro día. Que lo tenéis ahí. Os aconsejo. Que lo veáis. Os pondré el link aquí. ¿Vale? Espero que no se me olvide poner el link. Y si no me lo pedís. Me lo ponéis en los comentarios. Pero no has puesto el link. Capullo. Vale, vale. Tenéis razón. Si yo quiero tradear. Contra altcoins. Contra Bitcoin. Tengo que tener liquidez. En Bitcoin. ¿O qué voy a tener? Siempre liquidez. En Twitter. O en cualquier estable. Para. No, no, no. Tener Bitcoin. También es tener liquidez. A mi humilde modo de pensar. Y además es tener. Otro tipo de dinero. Es decir. No dinero digital. No, 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 no. Porque nada tiene que ver. Un rublo digital. Un yuan digital. Un dólar digital. O un euro digital. Eso es dinero del Estado. Es dinero con el cual. Van a saber. ¿Qué gastas? ¿Qué no gastas? ¿De quién? ¿Quién tiene cada token? ¿Dónde te lo gastas? ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo te lo estás gastando? Te van a poder bloquear tu dinero. Cuando quieran. O sea. Van a decidir si pagas tus impuestos o comes. Y evidentemente. El Estado y los contratos inteligentes van a decir. No, no. Pero si eso es el sistema. Yo no tengo la culpa. ¿Vale? No vas a poder sacar tu dinero. Hasta que no tengas los pagos hechos. Cuando tengas los pagos hechos. Entonces resulta que vas a poder mover tu dinero. Porque como va a ser digital. No vas a tener cash. Entonces. Que siga la gente apoyando el pago con tarjeta. En vez de sacar la pasta del banco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar la pasta de los bancos. Y ya veremos a ver lo que va a pasar. En muy poquito tiempo. Mucho menos de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que. Bueno. Todavía tenemos una generación. Pues de gente mayor. Que hay que. Bueno. Digamos que lo que quieren hacer. Renovar la plaza. Y una vez que esté renovada la plaza. Meter. A saco. El dinero digital. Va a ser una realidad. En dos, tres años. Entonces. Ahí vamos a ver la implantación. El tiempo que lleve. Pero malamente. Malamente. O sea. Lo que tengáis pensado hacerlo. Hacerlo ya. Porque. Nos van a fundir por todos lados. En fin. Bitcoin. Para mí. Es liquidez. Hay que tenerlo. Y además. Es otro tipo de dinero diferente. Como decía. Dinero digital. Dinero. Equipto monedas. Que podemos utilizar. Bueno. Y aquí además. De momento. Que te las confisquen. Es bastante complicado. Sobre todo. Cuando están en ciertas wallets. Evidentemente. Si lo guardas en Binance. Pues en cualquier exchange. Pues ya sabes lo que hay. Vale. El futuro. Para mí es descentralizado. Debe de serlo. Lo más posible. Y esa liquidez. Si la guardamos descentralizada. Estará bastante más segura. Por mucho que te cuenten. Pero bueno. De todo esto. Vosotros. Que ya estáis aquí. Ya estáis en este punto. Sois los especialistas del futuro. Y el futuro. Es pasado mañana. En esto. Es pasado mañana. Es decir. Cuando a la gente. Le estén diciendo. No, no. Tu dinero. Va en tu móvil. Tienes una wallet. Que es digital. Que lo envías de aquí a allá. Pagas. Vosotros. Todas esas. Os las vais a saber. Ya más que sobradas. Vais a ser los expertos. Vais a ser los que enseñéis a la gente. Posteriormente. Y creo que es importante. Enseñarles que también hay otro camino. Porque si no. Vamos a ir jodidos. Como no bifurquemos a la gente. Del dinero digital del estado. Al dinero digital libre. Vamos a ir muy jodidos. Y creo que esa es. Una de las. Razones de ser. Desde ya. Por lo menos de este canal. Por lo menos de este canal. Del resto. No lo sé. Pero creo que es bastante importante. Bien. Dicho esto. Pues bueno. Espero vuestros comentarios. A ver si realmente vosotros pensáis que Bitcoin es liquidez. Yo no he dicho. Reserva de valor. ¿Vale? Digo liquidez. Reserva de valor. Claro. Puede fluctuar mucho. Ya sabemos que fluctúa mucho. A largo plazo. Por supuesto que lo puede ser. Por supuesto. Pero ahora mismo. Bueno. Pero liquidez. Igual que lo puede ser un reloj. Que lo intercambias por algo. Al final. Cualquier cosa que el. Tú. Tú opuesto. El que tengas delante. Le valga como dinero. Como si quiere el ratón. Yo le doy el ratón. Ya está. Tan sencillo como eso. En fin. Espero que. Que bueno. Que esté. Sobre todo la comparativa con el oro y con Amazon. Lo hayáis visto. Y. Si os rechina en la cabeza. Y. Ver el tiempo. ¿No? Ver cómo se parecen mucho los esquemas. Ver cómo han pasado 20 años. ¿Vale? Del 80 al 2000. 2000 al 2018. Hasta el 2020. Más o menos. Todo ese movimiento. Ostras. Qué curioso. ¿No? Que además pase eso. Cada dos décadas. Más o menos. Sean cosas tan. Tan claras. En fin. El humano es así. Las cosas se repiten. Y por eso. Como se repiten. El análisis gráfico. Y el análisis técnico. Funcionan. Jeje. Jeje. Bueno. Vamos a ver. Cómo tenemos aquí. Nuestro querido Bitcoin. Tenemos. Esta nueva línea de tendencia. Porque como ya hemos abanicado. Porque bueno. Hemos pasado esa zona. ¿Qué nos dice esta nueva línea de tendencia? Que a este toque. Se estaba parando. Pero la nueva vela de cuatro horas se está rompiendo por encima. Jojo. Y dices que no. No estás en logarítmico. Es que estoy en cuatro horas. No me hace falta logarítmico. Si tiro logarítmico. Fijaros lo que pasa. Que tengo que moverlo todo. Pero no importa. Es decir. Es decir. Si lo muevo. Tendría que parar en el primero. Y estaría en el mismo punto. Si paro aquí. Por encima. Pum. Todavía me faltaría un poquito. Bueno. Entonces bueno. Yo. Me voy a hacer más ilusiones. Ahí. Bitcoin. Es la moneda. De los españoles. Ilusos. Ilusos. No. Y portugueses. Bueno. De momento. ¿Vale? Esta mañana. Bueno. Esta mañana. Cuando estaba. Estaba haciéndose la vela. Pues he hecho el corto. Y he dicho. Objetivo. Objetivos. Primero objetivo. De este posible HCH invertido. Que parece que aquí. Que sí que quiere serlo. Era bueno. Romper la media de 200. La hemos roto. Llegar a la parte baja del TP1. Hemos llegado. Ha tocado justo. Fijaros. Pum. Ahí se ha parado. Y la parte superior del TP2. ¿Por qué? Porque hicimos esto. Tique, tique. Medimos. Podemos hacerlo un poquito más abajo. Si queremos y tal. Pero bueno. Más o menos. ¿Vale? Pum. Pum. Y nos decía. Hasta aquí arriba. Pensaba. No. Bueno. Yo creo que un poquito más abajo. ¿Vale? Más o menos ahí. Que se va más arriba. Fantástico. Mejor. Pero. Bueno. Su parte superior. De el TP2. A partir de ahí. Habría que. Hacer. Más o menos. ¿Vale? Más o menos esto. Pum. 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 46. Kini. 46. 6. ¿Vale? Esa zona que teníamos marcada. Semanal. Que es bastante. Bastante importante. Si hacemos esto. ¿Vale? Si aquí. Volvemos a acumular. Tenemos que ver que haya acumulación real. Podremos salir a la alza. Si no. Bueno. Aparte. Dependemos de los mercados externos. De las condiciones externas de la economía. De cómo se esté moviendo. El conflicto en Ucrania. Y bueno. Eso es ahora mismo lo más importante. ¿Vale? Que eso se resuelva rápido. No por los mercados. Porque bueno. Los mercados. Paras. Te quedas en liquidez un poquito. Y ya volverán. Pero esa gente tiene que terminar ya el sufrimiento que están teniendo en sus casas. ¿Vale? Esa gente incluso que estaba aquí. Que tenga que coger para sus vidas. Y irse allí a que posiblemente les peguen un tiro. Me parece tremendo. Me parece tremendo. Bueno. De momento el volumen. Vamos a ver el volumen. El volumen es bueno. Muy bueno. A pesar de que haya bajado. ¿Vale? ¿Por qué es muy bueno a pesar de que haya bajado? Pues fijaros. Que es muy similar a este volumen. Similar a este volumen. A estas velas. Pero sin embargo. Veis que es una vela muy pequeñita. Fijaros estas dos velas. Estas dos. Que tienen un volumen. Bueno. Es un poquito mayor. ¿Vale? Pero sin embargo. Se mueven en un margen mucho más amplio. ¿Veis? Y esta es muy chiquitita. Es decir. Tiene una concentración de volumen importante. Es una bomba. Es una pedazo de bomba. Ahora. Lo importante. Igual que necesitábamos confirmar en cuatro horas por encima de 50. ¿Vale? No perder 50. En este caso no perder 50 y confirmar por encima. Claro. Tenemos que verlo. Pero bueno. Confirmar por encima de 50. Hemos confirmado. Más que confirmado de 50. De 200 y de 100. Pero ¿qué problema es este? Que esto hay que retestearlo. ¿Vale? Es decir. Las cosas que tú has pasado las tienes que retestear. Bueno. Este canal lo voy a quitar. Porque era un canal para medir. Era simplemente medir el hombro cabeza a hombro. ¿Vale? Nada más. No vale para nada más. No es que ya hubiese un canal. Vamos a quitar estas también. Que ya no pintan nada. ¿Qué pasa ahora? Pues fijaros. Vamos a irnos a una hora. Y vamos a ver cómo. Pum. Hemos llegado aquí. Estamos tonteando. Intentando. Pues eso. Ahora ya la zona horizontal. Con la línea de tendencia esta que hemos dibujado aquí. Guarra. Pues a ver si. A ver si funciona. Las medias. Pues fijaros. Como la de 50. Le está haciendo la cobra completamente la de 100. Además como es una media mucho más acelerada. A medida que vayan pasando las velas. Se irá separando más. A no ser que ahora hagamos patapum. Porque también podría ser. Porque este mercado ya sabemos cómo es. Es Bitcoin. Y muchas veces hace lo que le da la gana. Al que tiene la pasta de verdad. Sí que vemos que hay un agotamiento en el movimiento horario. ¿Vale? Pero bueno. Está bajando el volumen. Pero se está manteniendo. Bueno. Sube. De una forma un poquito. Guarri. Guarri. Vamos a ver esta vela. Que parece que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el volumen sí que está subiendo. Lleva solamente 15 minutos. Y mirad dónde está ya el volumen. Con lo cual se supone. Que cuando termine la hora. Por lo menos se vendrá como mínimo aquí o más arriba. ¿Vale? Esta zona un poquito más arriba de las velas anteriores. Va a romper el patrón este de caída. ¿Puede ser roja? Pues sí. Perfectamente. Pero vamos. Aquí se trata de hacer una banderita. Aquí tenemos ya marcado el mínimo de la banderita. Y yo creo que ahí tenemos marcado el máximo. Va a estar rondando esta zona. El tiempo que necesite para volver a salir a la alza. ¿Por qué? ¿Por qué la alza? ¿Y por qué necesita eso? Porque estamos en una sobreventa tremenda en una hora. Si estamos súper sobrevendidos. Tendremos que relajar esto un poquito. ¡Pum! Para luego poder meter otro punch. Hacia arriba. Porque el objetivo tiene que ser la parte superior. No porque yo lo diga. Sino porque normalmente se cumple así. O sea, esto, hay cosas que son opinión y hay cosas que son información. ¿Vale? Entonces, bueno, yo opino, opino que debe de subir. Y informo que muchas veces es lo que hace. La mayoría de las veces es lo que hace. Pienes aquí. ¡Pum! Al TP2. En el medio plazo. Medio plazo, digo, a lo largo de la semana. ¿Para qué? Voy a decir, voy a ver si os digo otra cosa. ¿Qué es importante? ¿Vale? Vamos a quitar esto. Porque ya estoy viendo mucha gente que ya, veis, nos vamos para arriba. La bolsa es bajando. Bitcoin subiendo. Esto es la leche. Cuidado. Cuidado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque desde que empezamos este mínimo, empezamos a subir. Aquí nos quedamos atascados. No pudimos. Ahora, hemos hecho un mínimo superior al anterior. Necesitamos hacer un máximo. Pero no solamente necesitamos hacer un máximo. Sino que necesitamos... Y vamos a verlo aquí más limpio. Porque me estoy... Si no, me voy a rayar. ¿Vale? Aquí tenemos el toque aquí. ¡Pam! 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 Máximo nos mandó para abajo. No solamente necesitamos pasar este máximo. Sino que tenemos que ir a por el máximo que íbamos a cazar cuando rompimos esto. ¿Vale? Que en principio era este. Pero este es el importante. Este es el importante. Con este punto de pivote. Vamos a poner... Este punto de pivote. Con este punto de pivote. Esto para mí es la zona importante. Este máximo anterior. ¿Vale? Aquí llegamos y no pudimos con los mínimos de esta zona. Y es lo que nos ha mandado abajo. Entonces, a la próxima deberíamos, por lo menos, de intentar romper estos mínimos para tener el objetivo de esos máximos. ¿Vale? Si no podemos... Nos vamos para abajo y será un bull trap importante. ¿Vale? Y ya sabéis, yo llevo mucho tiempo detrás de este bull trap. Muchísimos meses. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos comportamos. Si no se cumple el bull trap y nos vamos para arriba. Oye, yo genial. Me he encantado de la vida. ¿Vale? No penséis que yo quiero que aquí se vaya todo al carajo. No, no, no. Pero mientras no pasemos, es lo que digo, mientras no pasemos esta zona, no podemos decir ya está hecho. Si pasamos esta zona, tendremos muchas más posibilidades de hacer un nuevo máximo dentro de la posible pauta plana en la que nos estamos moviendo. Lo único que me raya es que hemos hecho un doble solo aquí, pero no hemos llegado a la parte inferior. Que tampoco tenemos por qué. Pero... ¿Por qué...? No sé. Tirar esto aquí así. Sí, que yo... Vas, te lo puedo comprar. ¿Vale? Te lo puedo comprar. Vale, pulsando la tecla control, si pulsáis control, pulsáis y duplicáis lo que tengáis seleccionado, ¿vale? Y si tenéis seleccionadas tres, pues ahí duplicáis tres. ¿Veis? Vamos a deshacer, que si no empiezo yo aquí a duplicar líneas y la liamos. Bueno, pues más o menos era un poco lo que quería que veréis. ¿Vale? Estos máximos son los más importantes. Después de batir este, si no batimos esos, nos sigamos otra vez abajo. ¿Cuánto abajo? Pues ya lo veremos en su momento. Por objetivos. ¿Vale? Vamos a hacer una medición. Por objetivos. Vamos a hacer la doble. Esta caída, este retroceso, ¿vale? Creo que lo vimos aquí, ¿vale? Pero vamos a verlo de una forma un poco limpia, porque como ahí tengo tantas líneas para mis cosillas, pues no, a lo mejor no se observa correctamente y lo que quiero es que se observe, porque es importante. Vamos a ir primero desde el mínimo que se hizo, ¿vale? Hasta, ven, el máximo. Objetivo, justo. ¿Vale? Y vamos a poner los TPs, ¿vale? Para tenerlos aquí guardaíños. ¿Dónde tengo yo? Aquí, joven. Aquí. TP1. ¿Vale? Importante. Ahora, otra medición. Vamos a quitar primero este, que ya está. Bueno, el TP2 lo manda aquí y el TP3 nos manda a objetivo, lo que podía ser el objetivo de fin de año. ¿Vale? TP1. De esta subida. Ahora, vamos a hacer otra medición que venga sin la mecha, ¿vale? Porque hay que hacer las dos mediciones. Normalmente suelo hacer doble medición, ¿vale? Mecha hasta el cierre del cuerpo más alto. Bueno, y este objetivo nos dice algo. Bueno, pues lo único que nos dice es este posible máximo de aquí, que luego nos mandó abajo otra vez. Pero tampoco es un punto de pivote que yo considere, a mi modo de ver, sea importante. Con lo cual, me quedo perfectamente con el movimiento de mínimo a máximo. Que además, nos marca un doble suelo, perfectamente. Y a partir de ahí, vamos a ver qué tal. El objetivo. Estoy siendo... Intentar ser lo más objetivo posible, ¿vale? Vas. Creo que cuadra perfectamente. No que lo creas que cuadra, arrobaño. Vamos a ponerse aquí. Ahora, vamos a ver otra medición distinta. No tengo aquí el lenguaje. No lo tengo cargado. Venga, el volumen, el perfil de volumen, ¿vale? Si yo... Madre mía, cómo seguimos subiendo. Si yo rompo esta zona, ¿vale? De máximo. Fijaos cómo sale aquí el perfil de volumen. Vamos a ponerlo aquí. Estoy en este hueco, que era lo que necesitábamos rellenar un poquito, todo este hueco. Por eso dijimos que caer de aquí era difícil, a 32, ¿vale? Lo comprábamos incluso hasta la zona de 28 como mucho. Difícil, pero se podía caerse perfectamente y se puede caer todavía. Ahora bien, si yo paso esta murallita que tengo aquí, ¿vale? Efectivamente, justo en el hueco que tengo, me está cuadrando el TP1. Me está cuadrando clavado. Yo no me estoy inventando nada, ¿vale? Simplemente son mediciones y vamos a ver ese volumen. En toda esa zona, en esas líneas, el volumen fue muy chiquitito y aquí fue muy pequeño. Con lo cual, puede ser una zona en la que tengamos que volver a consolidar. Recordar que estas tres columnas que hay aquí estaban súper atrás, estaban muy atrás. Y las hemos estado rellenando con todo este movimiento. Bueno. Incluso hemos mejorado un poquito esta zona también. Ahora, vamos a ver si pegamos el salto, si pudiéramos pegar ese salto y subir ahí. Bien. Pero, pero, tenemos esta línea, ¿veis? Aquí fue un toque, zona, toque, toque, toque. Cuando lleguemos arriba, vamos a ver si nos para o si no nos para. Y si aquí generamos un canal ascendente, sería la pera limonera. Porque los canales, trabajarlos, son guays. Es bastante fácil. Lo único que tenéis es la paciencia adecuada, claro. Si no, mal asunto. Pero bueno, de momento, lo más importante para mí es tener un objetivo, un objetivo que además cuadra perfectamente con la zona de resistencia. Vamos a ver si apretáis un poco. A ver. Apretad un poquito. Bien. Está bastante bien. El movimiento está siendo muy, muy limpio y tremendo. O sea, las cosas como son el movimiento. Es brutal. Tener en cuenta que el SP500, donde estaba, está perdiendo todavía un 1%. ¿Vale? Que se está recuperando muy bien. Fijaros la vela que está haciendo. Es una vela muy buena, muy positiva. ¿Vale? Pero, ojo. Ah, por cierto. Esto es, bueno, estos son futuros del oro. En diario. ¿Vale? ¿Veis que en diario tenemos dos velas rojas, una por encima de la otra? Y esto el otro día lo comenté y justo hoy cuando lo he visto digo, vamos a verlo. Futuros del oro. Dos velas rojas. Y sin embargo, ha subido. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque hemos abierto con un gap al alza y luego hemos bajado. ¿Vale? Entonces, ¿puede haber mañana una vela roja? Sí, si abrimos con un gap y luego cae una tercera vela roja. Pero seguimos subiendo el precio. Entonces, no os fiéis del color de la vela porque la vela nos indica la apertura al cierre. Si han ganado las ventas o las compras. ¿Vale? O si ha bajado el precio desde la apertura. No desde el día anterior. ¿Vale? Es que hay... Hubo alguien que me lo comentó. Es que es así. Es correcto. Está bien. O sea, la vela nos indica... Si ha bajado desde la apertura al cierre. No desde el día anterior. Que muchas veces hay una confusión con esto. Por eso... Tenemos, por ejemplo, esta vela. Fijaros que esta vela roja... ¿Cómo abraza todo el cuerpo anterior? ¿Por qué? Porque se abrió el gap al alza. Y la vela empezó desde aquí a ponerse roja. Pero abrió con un gap. Por eso abraza completamente. ¿Vale? Aquí... ¿Veis? Sin embargo... Que esta vela verde empieza más abajo. De donde terminó esta. ¿Por qué? Porque abrió con un gap abajo. Y empezó a subir. Verde, 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 verde... ¿Vale? Entonces, bueno... Pero bueno... Que era la curiosidad. Que quería enseñaros. Porque, bueno... Es algo que os podéis encontrar en los mercados. Y es así. Está bien. No quiere decir que haya un error de absolutamente nada. Es igual que cuando veis movimientos... O sea... Huecos, muchos huecos, muchos huecos. Eso quiere decir que hay mucha... Mucha volatilidad. ¿Vale? Bien. Seguimos. Vamos a ver la dominancia. ¿Dónde tenemos la dominancia? Aquí tenemos Amazon. Vamos a cerrarlo. Esto tampoco es... Joder. ¿Qué pasa aún? Bueno, pues aquí lo vamos a poner. Aquí donde estamos. Dominancia. Dominancia de Bitcoin. Pero es que este no es mi... Este es el de la Fed. Este es el sin nombre. Este sin nombre. Perdóname. Pero es que... Bueno, estos son los intereses. Cuando suben los tipos de interés. ¿Veis cómo sube el tipo de interés? Y sin embargo sube la bolsa. Sube el tipo de interés. Y sin embargo sube la bolsa. Pues eso era lo que estábamos viendo aquí. Aquí. Aquí está. Dominancia de Bitcoin. Fijaros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que un burrito se ha escapado? ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que un burrito se ha escapado? Pues la falsa salida a la que nos ha liado pollito. Ahora bien. Ha subido Bitcoin. Y ha subido la dominancia. ¿Qué ha pasado? ¿Esto es posible? Pues claro. Muchas veces funciona así. ¿Con qué hay correlación? Y lo expliqué ayer. Con el total. Con el total. Fijaros la cantidad de pasta que está entrando en el mercado. Mucha más. Mucha más. Fijaros que 6,22 el mercado sin Bitcoin. Prácticamente un 8 el mercado con Bitcoin. Es decir. Hay casi dos puntos de diferencia que están entrando de más en el Bitcoin. Y todo eso está arrastrando a las altcoins hacia arriba. Bien. Las altcoins contra el dólar. Ahora vamos a ver cómo están las altcoins contra el Bitcoin. Que son dos cosas diferentes. Que os dije en el vídeo del otro día. Y que os pondré por aquí el link si me acuerdo. Y si no me lo pedís en comentarios. Entonces. La dominancia. Ha metido un pepinazo importante. Pero a la par que sube Bitcoin. Y a la par que están subiendo las altcoins contra el dólar. ¿Vale? Bien. Esto es una circunstancia que se da. Se da de vez en cuando. Y se da cuando entra dinero nuevo. Está entrando dinero. Está entrando pasta. No sé quién está comprando. ¿Vale? Hay gente que dice que si los rusos. Que si tal. Que si. No sé. Yo no lo sé. No tengo ni idea. Habrá gente que esté necesitada de mucha liquidez. De dinero. De dinero que puede intercambiar. Y que el mundo interprete. Porque algo es dinero. Y algo es un valor. Y algo es intercambiable. Cuando el resto del mundo. O mucha gente. Está dispuesta a que eso vale algo. Nada más. Nada más. El oro. Porque tiene ciertas utilidades. Pero. Podría ser simplemente. Un metal para hacer conectores de audio. Y de vídeo. Y ya está. Porque a mí personalmente. Una joya de oro. Pues. Tampoco es algo que me llame la atención. Ni un reloj de oro. Ni un colgante de oro. Habrá gente que sí. Que le mola un mogollón. Pero. Pero lo mismo te da. Que sea de oro. O que sea dorado. Si el color es el color. Es el color. O sea. No es. ¿Qué pasa? Que claro. El hecho de llevar encima. Algo de valor. Ostras. También mola. Claro que mola. Entonces. Todo. Una cosa lleva a la otra. ¿Vale? Pero. En este caso. La dominancia. Vamos a ver si llega. Hasta aquí arriba. Y ahí para. O. Si necesita otra vela diferente. A lo mejor rompe. Vaya usted a saber. Eso no lo sabemos. Como no lo sabemos. No tenemos esa bolita de cristal. Por desgracia. Pero sin embargo. Fijaros. ¿Qué está haciendo el RSI? Está siempre por encima de 50. Está haciendo dientes de sierra. Que se paran siempre. Más o menos en la misma zona. Pa. 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 ¿Vale? Y aunque esté horizontal. Esto sigue subiendo. Mola. ¿Vale? Siempre hay que tomar. Cuando queréis ver divergencias. Siempre tenéis que tomar los mínimos. ¿Vale? El mínimo del precio que sube. O el mínimo del precio que se mantiene horizontal. O que baja. ¿Vale? Para ver divergencias. No me valen los maxis. Tomáis. Tenéis que tomar los mínimos. Como norma general. ¿Vale? Eso no quiere decir que un máximo no puede valer. Pero como norma general. Los mínimos. Más cosas. El total market. Pepinazo. Ya vemos. Como dos puntos por encima de 1.80. Por encima de las altcoins. Media de 50. ¿Recordáis? ¿Vale? Que hablamos de la media de 50. Hemos estado sufriéndola continuamente. Y hay otro valor importante. Que me lo he saltado. Mea culpa. En el cual tenemos que ver. Aquí. La media de 50. ¿Vale? Lo veíamos en 4 horas. ¿Vale? Que decía. Teníamos que ver cómo están. Los futuros del CME. Porque si tenemos CME dependencia. ¿Vale? Para la apertura de la semana. Para el cierre. Para todo. Teníamos que ver que aquí realmente se esté cumpliendo. Y aquí de momento. Ya ha pasado las 3 medias. ¿Vale? Ya tenemos. Ya estamos por encima de la media de 100. Y en nuestro querido Bitcoin. Estamos también. Justo. Por encima de la media de 100. También. Un poquito más alejados. Pero ya tenemos las medias en orden. Tanto en un sitio. Como en el otro. Se están intentando ajustar el uno con el otro. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Vale? Yo prefiero que estén ajustados. Porque es que si no. Luego te oculta. Es que te. 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 Te hace la picha. Vamos. Te vuelve loco. Entonces. Bueno. Bien. Las acciones tokenizadas. El oro. A pesar de todo. El oro estaba subiendo un poquito. Que antes decía alguien. Joder. Está subiendo el oro. Está subiendo Bitcoin. Tranquilos. Porque eso se regula. Se autorregula. ¿Vale? El oro va a estar. Tiene que consolidar todavía esta zona. Incluso yo diría que tiene que caer. A uno. A 1850. A 1870. ¿Vale? Ya está. No pasa absolutamente nada. No es que. Porque 10 minutos. Un par de horas. 4 horas. 5 horas. Da igual. Hayan estado los otros a la parte subiendo. No quiere decir. Que Bitcoin sea un refugio de valor. Simplemente. Lo único que quiero decir. Es que. El oro está subiendo. Por la circunstancia. General. De la economía. Y Bitcoin. Está subiendo. Porque alguien está comprando mucho Bitcoin. Quien sea. No importa. A lo mejor. Es simplemente un bull trap. Y quieren dar esa sensación. Y luego nos meten un palo. Yo no me fío. Ni en pelo. Porque he vivido situaciones bastante peores. Entonces. Bueno. Ahora bien. Dicho esto. Hay que tener en cuenta. Cómo está la economía. Hay que tener en cuenta. Que estamos en una guerra en Europa. Y Bitcoin está como está. Fermenta Fortaleza. De momento. Está demostrando. A no ser que sea. Para meternos un palo. Tela. Bien. Las acciones tokenizadas. Fijaros Tesla. El pepinazo que ha metido. ¿Por qué? Porque como ha dicho. Que va a llevar todo el sistema de satélites. Para que tengan internet en Ucrania. Y no pierdan comunicaciones y demás. Pues chapo. Para eso. Para eso sirve todo esto. Es decir. Para eso sirve un tío como Elon Musk. Porque si hablas mucho. Pero haces poco. Pero sin embargo el tío ha dicho. Yo lo pongo al servicio de lo que haga falta. Hay que quitar ese sombrero. ¿Sí? No. Yo no veo a todos los del IBEX. Diciendo. Venga. Vamos a hacer esto. No. No. Yo lo único que veo. Es el pollo. Diciendo. Venga. Que mis satélites. Y mis antenas. Y lo que haga falta. Ahí lo tenéis. ¿Coste? Cero. Yo lo asumo. No pasa nada. Ostras. A ver. Que luego al final. Él va a recibir. ¿Vale? En su momento. Lo que tenga que recibir. Pero a lo mejor resulta que lo que recibe. Es un misilazo por parte del Zumbao. Yo que sé. Me gusta saber. Bien. La Facebook está bajando. Un poquito. Está ahí. Pero bueno. Estábamos en beneficio. Te ganamos 2 dólares con 28. Está bien. Bueno. Por 2. Ariba baja. Nuestro querido Amazon baja un puntito. Bueno. Pues está. Está la cosa para ella. Para ella. Para ella. Pero sigue. Poco a poco. Bajando. Zoom. Sin embargo. Un 4,5. ¿Por qué? Pues porque se está utilizando un mogollón. Ostras. Es increíble. Pero sí. Se está utilizando un mogollón. ¿Qué más tenemos por aquí? Altcoins. ¿Qué ha pasado con las altcoins? Madre mía. Jesús. Una pasta. 30%. Por un lado. Cryptarium. 25%. Cream. 25%. Mucho dinerito. Rose. 17,5. A la media de 200. Ha rebotado clavadito. Lo vemos, ¿no? Clavadito. Entonces, muy bien. La zona de soporte lo está llevando genial. Luna. Library Gates. Dinero gratis. Fantástico. 0,34. Vaya. Está muy bien. Pero bueno. Ya está lleno de suba a 0,80. No ha suelto nada. ¿Qué más tenemos? Hero. Bien. Bien por Hero. La cuestión es saber qué pasa mañana. Waves. Más de uno ha hecho muy buen trade en Waves. Parecía que después de acercarnos, pero ya dije ayer, yo creo que tiene que llegar el cuerpo a la parte superior del canal. ¿Por qué? Porque el objetivo ahora mismo es la media de 100. Una vez que llegue a la media de 100, pues ya veremos. Seguramente tenemos que hacer un pullback a la de 50, pero ya con la 50 más plana. La que nos indique el punto de caída una vez que en el canal, en la parte inferior del canal. Si no rompe hacia arriba, porque esto está todo como muy loco. Ya veremos. Solana también muy positiva. 14% de beneficio. Coti. 12,5%. Muy bien, me alegro. Lo que estaba haciendo en la zona de suelo bastante, un poquito dudosa, pero al final lo ha hecho bien. SIS. SIS. Recuperando la zona anterior, ahora lo veremos contra el Bitcoin, a ver qué tal está. Y ATOM. Bueno, me habéis pedido ver EOS contra el euro. EOS contra el euro. SAN y ATOM. Bueno, pues ya que tenemos aquí primero las contra el dólar, vamos a ver. ATOM, ATOM. Fijaros que ha recuperado la línea de tendencia. Esta línea de tendencia. Acelerada. La ha recuperado. O sea que muy bien, ni siquiera ha llegado a la parte inferior de este canal. Resistencia. Estamos justo en la zona de resistencia. Sí que es cierto que estamos rompiendo la zona de 50 en RSI, con lo cual es posible que vayamos arriba y luego nos apoyemos. Sería lo ideal. Pero de momento se puede lanzar. Vamos a ir, vamos a ver qué tal se porta mañana. Porque si rompe la media de 50 con la de 200 y con la de 100 aquí toda la vez, puede liar la parda. Entonces, ahora mismo el soporte lo tiene en esta zona inferior, en la zona de 2376 aproximadamente. Y el objetivo de momento es romper estas tres medias que tiene aquí. Pero, si queremos un objetivo numérico, vamos a irnos un poquito más abajo en la zona de 34. Marcarlo más o menos 34. Por otra parte, ¿qué más teníamos por aquí? Sand. Vamos a ponerlo en orden alfabético y si no me pierdo. Sand. 6% de beneficio lleva, vale, peleando con la media de 200 en la que se está apoyando. La perdí ayer, falsa salida y nos vamos para arriba. Normalmente, esto, esto es un, ¿cómo os lo digo? Una barrida de stops. ¿Por qué? Vamos a cuatro horas. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha hecho ha sido salirse, salirse, barrer a la gente y volver a entrar. Normalmente se hace en una vela. Aquí igual se salió, barrió y volvió. O sea, lleva aquí a la gente y liándole una flipante. Luego, además, se está haciendo un hombro cabeza, hombro invertido. ¿Qué significa esto? Y habréis visto que este esquema en cuatro horas está en mogollón de altcoins. Igual que la que está en bitcoin. Vale, pues, 1, 2 y 3, pum, para arriba. A la media de 100, al menos, ¿vale? 3.5, 3.48, 3.5, más o menos es la zona que tiene que tocar. Que yo me quedaría en esta zona de este punto de pivote, ¿vale? Ya está. Luego ya cada uno que haga lo que le salga del mino, como siempre. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir pares contra el euro. En Kraken. EOS. EOS euro. Igual, mismo esquema que acabamos de ver. Es decir, un hombro, la cabeza y aquí, pasado de rosca, ha hecho el otro hombro. Que es lo mismo que ha hecho bitcoin. No se ha hecho una de mosqueo, no hago el hombro, si hago el hombro, no hago el hombro y lo ha hecho un poquito, pues eso, dislocado. Pero al final, la estructura, que es lo que nos tenemos que fijar, la estructura es exactamente la misma. Es igual, ¿vale? Con lo cual, lo ha cumplido, bien, pues, para arriba. Objetivo de EOS contra el Kraken, de momento, la medida de 200. Sí, yo sé que habría que medir desde aquí hasta el cruce del hombro, pero de EOS no me fío ni un cacho. Entonces, 2.06, más o menos, puede ser el primer objetivo. Si la pasa y se asienta bien, pues irá a cumplir el objetivo un poquito más arriba. O sea, seguramente previo a este máximo en la zona de 2.2. Por otra parte, ¿qué decimos la...? Tezos, X, T, Z. Vamos a ver, tezos... ¿No tengo aquí tezos? No puede ser. Pues no pasa nada, lo ponemos. X, T, Z. Pero la queremos contra BTCC, EUR. Aquí está. Ta-ka-ta. Igual, hombro, cabeza, hombro dislocado. Y para arriba. Exactamente el mismo caso. Es decir, la medida de 200 es ahora mismo el abatir. Por mucho hombro, cabeza, hombro, por mucha figura que tengamos chartista, da igual. ¿Vale? No importa. Esto es más importante. Esto prevalece. ¿Por qué? Porque es una resistencia dinámica. Tenemos un soporte dinámico que veis como nos ha abrazado perfectamente. Nos hemos apoyado en él. Bien. Ahora, el mercado acepta el precio de 50 ciclos. ¿Vale? Por eso estamos por encima de él. Vamos a ver que el mercado acepta el de 100 y el de 200. Que son más complicados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque venimos de muy arriba. Pero bueno, de momento, fijaros que tenemos aquí... Unos movimientos súper interesantes. Un doble suelo súper guay. Si este doble suelo ya visteis que hace tiempo que dibujamos las subes dobles, pero todavía no se han cumplido. En la mayoría de los casos. Uno. Dos. Bueno, ya me he pasado yo aquí. Se me ha ido la mano. Ya sé que yo dibujo muy mal. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí. ¿Vale? Entonces, de momento, el objetivo está aquí arriba. Está en este máximo. 3.9. Y estamos en 3. Es un 25%. Es una pasta, ¿eh? Yo no digo nada. Así que, bueno. ¿Qué más tenemos? Ya está. Ya está. Ah, bueno, sí. Tenemos que hablar de Kamushikoin. Kamushikoin. ¿Qué es Kamushikoin? Nos lo ha pedido Edgar. ¿Vale? Es un proyecto de cripto en Colombia muy, muy bonito. Porque, además, bueno, dicen que la primera moneda de medio ambiente, no es así, pero bueno, no importa. Tienen que hacerse también su publicidad, es normal. Que si han programado, que si tal. A ver, es una moneda como la que podemos crear cualquiera. ¿Vale? Es decir, podemos ir a... Podéis ir a los capítulos de cómo crear tu propia criptomoneda o cómo crear tu propio Bitcoin, que están dentro del canal, y vais a ver que creéis una moneda exactamente igual. Es minable, la podéis hacer... O bien, en este caso es una moneda minable en staking, cosa que está muy bien. Pero, ¿qué tiene detrás? Cuando un proyecto tienes que ver dos cosas. ¿Qué lo respalda y qué utilidad tiene? Utilidad, se está utilizando como proceso de pagos en la zona. Es decir, ahora lo que le falta es ampliar todo ese campo y ampliar la cantidad de clientes que están, y proveedores que están utilizando eso como procesador de pago. ¿Vale? Además, el proyecto que tiene detrás es... Bueno, pues, aparte, lleva desde el año 2000 trabajando en la empresa que lo respalda. Es un proyecto en el cual unos... Lo que son las larvas, los gusanos, ¿vale? Del escarabajo cornudo, ese pedazo de escarabajo que tiene esa pedazo de mandíbula ahí, genial. Lo que hace es comer residuos y los convierte en abono. Un abono súper rico, tremendo, que, bueno, pues, que se utiliza en plantaciones. O sea, que el proyecto no solamente está respaldado por algo real, sino que se le está dando uso a esa criptomoneda. Está en Colombia, en Boyacá. Os dejaré por aquí debajo el link para que cada uno la mire, la vea. Podéis comprarla. Yo la compraría más que como inversión, como apoyo al proyecto, porque me parece muy bonito. Os dejo el vídeo aquí también de YouTube que tienen... Bueno, pues, una televisión de allí que les hizo un poquito... Un pequeño reportaje. Creo que es más interesante... Bueno, podrían haber cogido a alguien que entendiese criptomonedas en vez de aún cualquiera. Pero, bueno, no importa. El proyecto a mí me parece muy bueno, pero es un proyecto... No deja de ser un proyecto local, que en un momento dado puede crecer. Por supuesto que sí, porque la idea me parece muy buena, aparte de bonita. No solamente es buena, sino que bonita. Y lo importante, que la moneda tiene utilidad. Se está utilizando para pagos. Para pagos, ¿vale? Así que, bueno, apoyarlo creo que es importante. Porque, además, una parte importante de esos abonos va para plantaciones que están en la Amazonas. Y creo que es algo que vale la pena. En cuanto al mercado, paciencia. Vamos a terminar con Bitcoin, que es el importante. Fijaros la vela que está haciendo de cuatro horas. Lleva 45 minutos nada más, pero bueno, es una vela muy buena. Lo que decía, creo que en este movimiento, y todavía tienen una hora margen, tonteando un poquito, para llegar a la parte superior del TP1. La zona de 42.796, 42.800 redondeando, 42.750, me da igual, ¿vale? Creo que es una zona súper guay, lo está haciendo muy, muy bien. En cualquier momento puede hacer buh, 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 y luego ya desinflarse y empezar a tontear aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? A lo mejor hace un pulvacalía de tendencia. Esto es todo, al final, son suposiciones. Lo importante es que el volumen siga potente y que veamos que el movimiento es bueno. Y que si hay velas rojas, veamos que no suben en comparación con el volumen anterior. De tal forma, veamos que hay acumulación y no distribución. Y así, seamos felices y comamos perdices. Y que mañana nos levantemos sin ningún cripto susto. En fin, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, mantener liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.